Ok, traigo otro gameplay de Mario 64 y vamos a darle A ver si no salen los personajes turbos de la nada, como la vez pasada que iban sacando turbo Pero aquí si tengo power ups, así que... Bueno, aquí si los agarro más bien, allá también los tenía pero no los agarraba Porque las curvas son muy peligrosas Vámonos Este mapa me recuerda a ese de la misión donde rescatas al pingüino de Mario 64 Ay Vámonos R Si le pego Ok, los voy guardando para protegerme, adiós Ey Al que pase enfrente de mi lo le disparo Eso Vaya, pues se siente como reto Tokio esto, ¿no? Con tanto drift Pura curva Oh shit Ay Fue demasiado rápido Ay, ya vi, la estrella te da como un... Un refuerzo de velocidad No No Ah, Toad Oye, tonto ¿Quién fue el que me empujó para ahorita pegarle? Miren ese maldito hongo desgraciado Me pegó Vámonos Fierro Fierro pariente No No seas tonto Pero pégale a Tok Da Oye Pero dale cabrón Le piso y no le da Tú no, Luigi Here we go No, 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 no Luigi Ja, ja, ja ¿Qué fue, Luigi? Adiós, Yoshi Ah, vaya Estoy batallando un poco con estas carreras, pero bueno Como quiera está divertido el juego Bueno, si les gustó el video denle like, comenten, suscríbanse y hasta la próxima